Llegó a Vulcano Gas, el balón de 45 kilos a sólo 125 soles. Para tu industria, para tu restaurante, balón de 45 kilos a sólo 125 soles. Vulcano Gas, calidad que te da más. Pregunte también por nuestro servicio de gas a granel en toda la región. Para mayor información del balón de 45 kilos, llame al 042-5253-24. Escuche bien, 042-5253-24. Te atendemos al toque. Gracias por ver el video.